De alguna manera persisten y les mencioné que prácticamente ingeniería de software para tema de gestión y administración de proyectos se apoyó muchísimo en los Project Management Institutes esfuerzos de recaudar, recoger las mejores prácticas en diversas versiones de lo que se conoce como PMBOK, Project Management Body of Knowledge, y últimamente con el surgimiento de los métodos ágiles para desarrollo de software, hasta sacaron la guía de PMBOK para desarrollos ágiles. Entonces, en eso nos estamos apoyando para la parte de gestión de proyectos. Ahora vamos a pasar a uno de los últimos problemas que se discutió en esta reunión, sobre el tema si la ingeniería de software es una profesión y cómo se compara con otras profesiones. Como en otras ocasiones, lo que está en cursiva es la cita de la transcripción de lo que se discutió en esa reunión. Entonces decían que hubo acuerdo general en que la ingeniería de software se encuentra en una etapa muy rudimentaria. Y que hubo acuerdo general en que la ingeniería de software se encuentra en una etapa muy importante. Y que hubo acuerdo general en que la ingeniería de software se encuentra en una etapa muy importante. de licenciatura o de licenciatura o de ingeniería con el nombre de ingeniería de software. Y esta primera carrera fue creada en Rochester Institute of Technology. El principal creador y organizador y promotor de esta carrera fue uno de los investigadores, profesores mexicanos, Fernando, doctor Fernando Naveda, quien emigró a Estados Unidos y allá en Rochester Institute of Technology, creó la primera carrera con el nombre de ingeniería de software que reunía todas las áreas necesarias que en ese momento se consideraban para preparar a los ingeniería de los ingenieros de los ingenieros de los ingenieros de software. Aquí en México, la primera institución académica que creó la licenciatura de ingeniería de software es la Universidad Autónoma de Yucatán, UADI, y lo hizo en el año 2004 y en gran medida se basaron en la propuesta de Rochester Institute of Technology. y hoy en día ya tenemos varias carreras en las universidades públicas y las universidades particulares y a través de la AÑEI, que es Asociación Nacional de Instituciones de Escuelas de Informática o algo así, es una asociación que es donde las instituciones que tienen carreras relacionadas con computación, ingeniería de sistemas, informática, y a través de la AÑEI también se ha hecho un esfuerzo de crear como perfil de profesional educativo para la ingeniería de software. Entonces, tenemos ciertos avances en México y a nivel internacional también se ha popularizado en varias instituciones educativas crear carreras con propio nombre de ingeniería de software. Con respecto a la prof... Bueno, entonces uno se puede educar como ingeniero de software, por un lado, pero por otro lado, hubo esfuerzos de crear como tipo de certificación... Y bueno, trataron de jalar gente de otros lados del mundo y hasta intentaron ponerlo como estándar ISO 24773 en el año 2002. Es como un conjunto de conocimientos y conocimiento teórico y conocimiento práctico que debería de tener un profesional certificado de desarrollo de software. Desgraciadamente no ha tenido mucho éxito. Creo que ninguno de ustedes ha escuchado que alguien se ha certificado en ese estándar. En México también se ha hecho un esfuerzo precisamente a través de AÑEI de definir como un perfil profesional de ingeniería de software para temas educativos, pero también para temas de certificaciones profesionales. Y a través del MICE creo que hasta hoy alguien se puede solicitar una evaluación a ver si lo certifican como profesional de ingeniería de software. Sin embargo, no he visto que estas certificaciones comparadas con certificaciones de Scrum Master u otras tengan mucho éxito. Una de las cosas que creo es que precisamente todavía hay escasez, por un lado hay escasez de los profesionales bien educados en esta área y hay más lugares de trabajo que gente que los pueda ocupar y bien preparada. Y por eso los que contratan no exigen este tipo de certificaciones. Y por otro lado, creo que tampoco han logrado tener prestigio en el sentido que los que contratan profesionales certificados, ven alguna diferencia entre los que no están certificados, ven alguna diferencia entre los que no están certificados. Entonces, bueno, esa es mi solamente sospecha e hipótesis, porque este tipo de certificaciones de profesional en ingeniería de software no han pegado en el mundo entero. Pero sí hay un tema que también la comunidad profesional de ingeniería de software empezó a trabajar desde los finales de los años noventas, que es el tema de la ética en la ingeniería de software. Entonces, este esfuerzo empezó a trabajar desde los años noventas. Se juntaron y gente académica y gente de la propia industria. Se juntaron las dos asociaciones más importantes, IEEE y ACM. y hicieron como un esfuerzo conjunto para definir el primer código de ética del profesional en ingeniería de software o prácticas profesionales en ingeniería de software, que por muchos años fue el referente, bueno, para los que educamos a los futuros profesionales. Y hace dos, ahorita ya como estamos en el año 20, entonces hace dos años, pero realmente hace un año y pico, ACM decidió generar una nueva versión de este código, ya nada más como esfuerzo de ACM. Y se conoce esto como el código de ética de conducta profesional. y está, no está enfocado nada más en ingeniería de software, sino que más bien está dirigido a toda la gente que trabaja en cualquier rama de computación, incluyendo ahorita inteligencia artificial, que gracias a su nuevo auge y la que acapara ahorita como está de moda en muchas aplicaciones y muchos desarrollos, pero ya la gente ha sentido que puede haber utilizándose no necesariamente de manera ética. Entonces, este código reciente de ACM está enfocado no solamente para la gente que desarrolla software, sino que desarrolla y utiliza software para, de cualquier área relacionada con computación. Ambos documentos, sobre todo el de ACM, están disponibles si buscan código de ética profesional ACM, están disponibles y los pueden bajar sin ningún problema y vale la pena que, que se estudie. Entonces, estos son los avances de, de lo que hemos, como gremio dedicado a desarrollo de software en esos 50 años que hemos avanzado para volver nuestra profesión un poquito más formal, podría decirse, y con el tema de ética y un poquito más enfocada en, en la, en los temas, en los impactos que tiene nuestro trabajo en los seres humanos. Y para concluir lo que se discutió en la reunión de Alemania en 68, ellos empezaron con reflexionar sobre la crisis de software de, de esta época. Yo busqué la información, ustedes saben que Standish Group está recogiendo estadísticas sobre proyectos exitosos, fallidos y los que se usan pero no muy, usuarios no muy contentos. Desde hace años están tomando estadísticas anuales de qué porcentaje de los proyectos de software que se han iniciado, por un lado se terminaron con éxito, cuántos han fallado por completo y cuántos, qué porcentaje de estos proyectos queda, pues, se pone en uso pero no todos están satisfechos con ellos. Entonces, esta es la primera gráfica que encontré que nos da esta proporción estadística de proyectos exitosos, fallidos y challenged, podríamos decir, las que más o menos funcionan pero no tan bien, entre el año 94 y 2004. Y pueden ver que a pesar de que son 10 años, el porcentaje de los proyectos exitosos pues anda alrededor de 30% en promedio y los fallidos en promedio como veintitantos por ciento y los que quedan son los, bueno, los que están más o menos. Pero esto fue hasta el año 2004, pero encontré otra estadística que es ya más reciente entre 2011 y 2015 cuando ya estamos en la era de desarrollos ágiles que dice que iban a satisfacer más al cliente, enfocarse en sus necesidades, etcétera, etcétera. Y si comparamos los porcentajes de, sobre todo de los exitosos seguimos alrededor de, por debajo de 30% y los fallidos seguimos alrededor de 20%. Entonces, la verdad es preocupante de que a pesar de toda esa evolución que hemos revisado, la proporción, la crisis de software en términos que que lo definieron en el año 68, yo creo que sigue siendo de alguna manera válida, válido, porque solamente 30% de los proyectos que se desarrollan llegan a ser exitosos, entonces eso, si lo comparamos con cualquier otra industria ingeniería, pues, estamos bastante mal. Aquí les rescaté un dibujo que de alguna manera explica por qué estamos como estamos. Arriba, pues, alguien presenta un nuevo juguete del software bien bonito, bien chido, y lo que está detrás de esta aplicación chidísima podemos ver abajo con todos los elementos de software heredado de telarañas, de cosas parchadas rápido, y bueno, dependencias y otras zonas que ya nadie ve y nadie se asoma en el código, entonces, y los box verdecitos abajo felicitándose de que al ratito van a jugar alguna jugada. Entonces, de alguna este dibujo me me pareció así como bastante, bueno, todo lo que está debajo del piso en este dibujo ahora se conoce como la deuda técnica, todo lo que dejamos en nuestro código de por hacerlo no necesaria, hacer rápido y no necesariamente no necesariamente bien causa que la situación como estamos viendo y de alguna manera esto coincide con con el tema de cuántos proyectos realmente son éxitos. Bueno, este fue el resumen de la de lo que se discutió y lo que hemos avanzado en ingeniería de software en los últimos 50 años. Antes de pasar a otro tema quería preguntar si alguien de los que nos escuchan quisieran comentar algo o preguntar algo si alguien quiere que levante la mano como siempre para que le den el micrófono bueno si no entonces ahora cambiamos un poquito del tema y vamos a ver lo que está sucediendo un breve resumen de las tendencias de lo que está sucediendo ahora y cuáles qué tanto impactan esas nuevas tendencias en la ingeniería de software qué es lo que debe de en qué direcciones debe de desarrollarse la ingeniería de software entonces primero las tendencias pues uno de una cosa que ya pues ustedes sobre todo los jóvenes ya lo dan por hecho es que los que desarrollan el software ya lo pueden desarrollar en cualquier lado ya home office es así como que casi la moda hoy en día y todo esto gracias que realmente el ambiente de desarrollo pasó de ser ambiente de desarrollo de escritorio a un ambiente de desarrollo en internet entonces esto ha cambiado mucho bueno o ha facilitado muchísimo el trabajo colaborativo en el desarrollo de software pero tiene sus consecuencias y tiene sus complicaciones pero es una tendencia inevitable otro tema relacionado por supuesto es que pues ya todo prácticamente sucede en la nube entonces nosotros desde cualquier dispositivo podemos conectarnos con cualquiera en cualquier otro lado y también con diferentes dispositivos y todo sucede quien sabe dónde se ejecuta a quien sabe dónde pero podemos acceder la información enviar la información de diversas índoles y por lo tanto esto también facilita muchísimo el propio desarrollo de software esto también está causando que sobre todo los que no son profesionales ya ya no no con una con un teléfono más que suficiente acceso a todas las aplicaciones y a toda la información que uno los desarrolladores también tienen que acceder a este tipo de estos desarrolladores tienen que acceder a este tipo de dispositivos y bueno que sobre que lear con la variedad de tamaños de pantallas de sistemas operativos y otras resoluciones y otras cositas otra otra tipo de tendencias en el uso de tecnología de información y por lo tanto tipos de aplicaciones de desarrollo de software están relacionados por un lado con las diferentes uso de tecnologías en lo que se conoce como smart cities donde bueno en la ciudad de México tenemos relativamente pocas todavía aplicaciones de este tipo hechas por parte del gobierno pero ya un tipo diferentes tipos de cámaras diferentes bueno últimamente con con los avisos alarmas de hay como se alarmas sísmicas que tenemos en cada esquina un como se llama este aparato que debería de avisarnos y luego sale que nunca nos ha avisado pero bueno en las en otras ciudades que tienen más recursos que nuestra ciudad el tema de aprovechar la tecnología para la vida a los ciudadanos o los que viven en las ciudades es es muy importante y por supuesto este tipo de desarrollos tienen muchos retos de distintos índoles otro otro tema también bastante de moda son es el internet de las cosas que es otra gama de aplicaciones con muchas promesas y bueno algunas ya son realidades otras apenas vamos a disfrutarlas o sufrirlas pronto la realidad aumentada y la realidad virtual pues ya hay sobre todo los jóvenes disfrutan mucho este tipo de aplicaciones para juegos para otras otras para las películas y otras cositas y todo esto está relacionado también con un tipo de desarrollo de software que tiene ciertas dificultades y distintos elementos de otro tipo de que bueno que aquí estamos viendo y el último ataque nuevo de todas las aplicaciones trabajadas hace años en laboratorios de inteligencia artificial en la academia y ahora gracias al poder de computación en los dispositivos que tenemos en uso diario ya podemos disfrutar de que de que nos hablen que nos entiendan que nos traduzcan que que nos sugieran que hacer a donde ir que comprar y otras cositas y bueno por un lado hay mucha promesa que esto puede aprovecharse para facilitarnos la vida pero por otro lado ya hemos visto varias aplicaciones donde se explotan los datos sobre todo nuestros datos personales sin nuestro consentimiento y se explotan de tal manera que realmente están manipulando a nosotros mismos con la información que nosotros proporcionamos o se recauda de nuestra de donde estamos que compramos que hacemos entonces inteligencia artificial también es una realidad cada vez más latente de que ingeniería de software la tiene que incorporar como bueno como sobre todo como un cúmulo de algoritmos de distintos modos y aprovecharlos para hacer sistemas cada vez más inteligentes de alguna manera otra tendencia que también nos está atacando en los últimos tiempos es que alrededor del hardware combinado con software y sobre todo del software se pueden hacer nuevos negocios nuevos tipos de negocios desde lo que se empezó a ofrecer en vez de que cada usuario tenga a su computadora su servidor cada empresa tenga sus servidores que sostienen sus sistemas empezó a promoverse servicio de la infraestructura los famosos centros de datos que proporcionan servicio a quien no quiere ocuparse personalmente o institucionalmente por esta parte sobre esto hay otra capa de plataformas de provisión de bases de datos de servicios de web y otros entornos que se conoce como platform as service y finalmente sobre esto se creó el concepto de ofrecer software como servicio donde en vez de tener tus propias aplicaciones tú usas aplicaciones que proporciona alguien más aquí hay un diagrama que saqué de internet donde nos explican que bueno servicios como software los podemos vender como servicio a los usuarios finales y podemos usar para las plataformas y las infraestructuras también como servicios para nuestro servicio entonces hay toda una gama de negocios nuevos tipos de negocios que los de tecnología de información de hardware pero sobre todo de software pueden ofrecer ahorita y bueno más bien se están ofreciendo otro tema otra tendencia es que los sistemas viejitos evolucionan crecen les pegamos cosas nuevas y se vuelven unas unas telarañas muy complejas porque está creciendo el negocio que está ofreciendo o aprovechando servicios o comunicándose o vendiendo servicios a otros y es si este negocio crece la complejidad de sistemas de software que lo respaldan también se vuelven cada vez más complejos en este dibujo también encontré un dibujo que como que explica cómo pueden ir creciendo los sistemas que antes a lo mejor fueron mucho más simples los propios usuarios también ya no son los dispositivos móviles en los últimos 10 15 años las aplicaciones ya la gente accede a cualquier hora del día y en cualquier lugar del mundo entonces es otra dificultad que tienen que los desarrolladores de software luchar con ella entonces este es como que un breve recorrido por las tendencias actuales que tenemos y por lo tanto esas tendencias tienen implicaciones en la propia ingeniería de software entonces ya para concluir esto nada más un breve en este contexto imagínense que procesos de desarrollo de software requieren de un cambio profundo y requieren nuevos métodos y nuevas formas para poder lidiar con todas esas complejidades que acabamos de ver tienen que los métodos de desarrollo de software si los sistemas que desarrollan son cada vez más complejos tienen que aprender a es que los presidentes directivos todos tienen que estar trabajando de manera conjunta para poder lidiar con esa complejidad y elegir sobre todo las poder elegir el modelo de desarrollo y crecimiento de sistemas de software para una organización de acuerdo con esas tendencias que hemos visto el tema de calidad y de seguridad de software definitivamente son temas entonces aquí tampoco voy a echar mucho rollo y otra dificultad pero la ingeniería de software tiene que ocuparse mucho más o encontrar la manera de resolver estos problemas o por lo menos controlar esos problemas de seguridad sobre todo para que los sistemas sean más fiables como lo decían empezaron la discusión en 68 queremos confiar en sistemas de software entonces nosotros todos los queremos confiar en los sistemas que usamos y entonces es un gran reto para la ingeniería de software pero los ingenieros de software tienen el problema ok quieren confiar pero yo tengo que desarrollar software para esa cantidad de dispositivos de diversos índoles entonces cada uno tiene otro tipo de problemas que pueden estar relacionados precisamente con la seguridad y con la calidad entonces no es no es nada fácil es que este gran este gran avance en los últimos 20 años de del acceso de toda la gente a los recursos computacionales de hardware comunicaciones y software está causando que estamos usando cada vez más energía y estamos preocupados por el cambio climático pero por otro lado el cambio climático causado por CO2 pero no estamos preocupados por usar cada vez más energía para toda la tecnología de información que estamos utilizando y entonces ha surgido todo un movimiento de cómo desarrollar software o en ingeniería de software desarrollar software que sea más que reduzca permita más consumo de energía es el de Green IT que es el bueno el tema otro de los retos que tenemos en ingeniería de software y ya para concluir les quiero nada más transmitir mi lema que la calidad de nuestras vidas depende de la calidad de software que por eso el tema de calidad donde la seguridad está incluida como parte de la calidad de software pero la calidad de software depende de la calidad de sus creadores es decir de ustedes y de las organizaciones que los respaldan entonces tenemos la calidad en ingeniería de software porque de esta depende la vida de nosotros mismos y de todos los seres humanos que dependen del uso de la tecnología entonces con este lema termino al final de esta de esta plática tienen bueno ya vamos a subir con grabar con la grabación vamos a subir la presentación para que puedan acceder a ella y tener todo 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 completo y entonces con esto les agradezco mucho su paciencia a los que sobrevivieron la cuarta clase reunión con Hannah Octava y para terminar les invito a que si alguien quiere comentar algo que levante la mano o si alguien quiere proponer algún tema ya me han hecho una propuesta de varios temas uno para continuar esas pláticas uno más solicitado es que platique el chisme de Microsoft entonces yo encantada pero si hay alguna otra sugerencia entonces los que están presentes pueden aprovechar el momento y sugerirme qué es lo que les gustaría escuchar de toda esa telaraña de temas que hemos visto en esas cuatro sesiones bueno si no hay sugerencias sentidos entonces les agradezco muchísimo su paciencia y pues voy a analizar si continuamos la próxima semana a la misma hora y voy a escoger el tema también pueden sugerir el tema a través de Twitter entonces con mucho gusto voy a atender sus solicitudes muchas gracias y buenas noches muchas gracias a todos buenas noches